¿Estás interesado en saber cómo funcionan los procesos de importación? Aquí te explicamos el paso a paso y de manera sencilla. ¡Toma nota! Primero, se realiza una asesoría completa. Es en ella donde se busca conocer toda la información disponible sobre el producto con el objetivo de ver si el proyecto es viable o no en términos de rentabilidad. Recuerda que lo importante es hallar el máximo beneficio para el importador. Además, se realiza una proforma con la intención de cotizar el servicio. Aquí, factores específicos como el tamaño de la carga, el lugar de procedencia, el medio por el cual se piensa transportar el producto, entre otras variables, son consideradas. A continuación, se contacta al agente de carga del país del que procede el envío. Los agentes de carga pertenecen a una red de logística integral e internacional, por lo que son considerados entre ellos socios estratégicos. Se recoge la carga y posteriormente es enviada al puerto de envío. Es entonces cuando ocurren las supervisiones y controles requeridos por el estado del país de procedencia del producto. Ocurre la revisión de aduanas correspondiente y ¡listo! El producto ya puede ser transportado. Una vez se cuenta con la autorización, se procede con el transporte de la mercancía. La carga llega al destino y mientras esto ocurre, ambos agentes se contactan para coordinar la recepción y declaración de la mercadería. Finalmente, se emite el documento de propiedad de la carga, llamado Bill of Lending. No queremos que alguien más recoja nuestras cosas, ¿o sí? Es entonces cuando el agente de aduanas, en representación del importador, presenta todos los documentos, procede al pago de los impuestos correspondientes y finalmente entrega la carga. ¡Listo! ¡Has importado satisfactoriamente! Recuerda que un buen operador logístico siempre velará por su cliente con el fin de minimizar posibles riesgos. Recibe consejos y aprende mucho más sobre el ABC de la logística con Melcard.